Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien, mi nombre es Ismaela Ramos y sean bienvenidos a un nuevo video. Ok amigas, pues ¿qué creen? El día de hoy amaneció un poco lluvioso, llovió como tres minutos nada más y se acabó, ya salía el sol y pues la verdad es que quería que lloviera más, pero pues como ya no, ahorita nos vamos a poner a barrer aquí el patio el día de hoy vamos a estar haciendo demasiadas cosas, va a ser un día muy cansado, el día de hoy es sábado 17 de junio y pues un día antes del día del padre, ahorita vamos a estarnos preparando para recibir el día del padre con todo porque pues aquí tenemos un buen papá y lo vamos a festejar como se merece Hoy como les digo vamos a estar arreglando la casa para que ya esté lista para el día de mañana que es domingo y pues también vamos a estar haciendo algunas que otras cositas, vamos a ir al pueblo a hacer las compras para ya tener todo aquí para mañana Y miren así es como luce el patio el día de hoy, sábado, la verdad es que no he tenido tiempo de limpiarlo me he ido con Sagrario allá a su trabajo y pues allá me quedó hasta que se viene él y pues ya no he tenido el tiempo de limpiarlo, solamente la parte de adentro y pues el día de hoy vamos a hacer limpieza aquí en el patio también ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Voy a platicar más, ya nos vamos a poner a limpiar aquí todo el patio, a barrerlo porque si le hace falta una buena pero buena barrida. Gracias por ver el video. 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 Y así amigas. Así es como luce la cocina. Y pues va a juntar y pues va a ser un caos y un estrés. Así es que pues ahorita de que terminemos de limpiar aquí nos ponemos a hacer lo que sigue para empezar, bueno para los preparativos del día del patio. Y así es... 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 Y aquí está... Aquí está el otro... Y la otra que había plantado que pues no había nacido... Así es como está ya... Fíjense... Ya va creciendo ahora sí... Amigas pues ahorita ya es algo tarde... Son las 12 de la tarde... Y pues lo que voy a estar haciendo es limpiar frijol... Porque el día de mañana voy a hacer una comida para Sagrario. Que va a ser carne asada. Porque a él le encanta la carne asada. Así que pues eso vamos a comer por el día del padre. Ay, Gallardo ya está ladrando porque antes de algunos señores allá está un gran árbol. Bueno, como les estaba diciendo, voy a hacer la lumbre. Voy a poner a sentar el agua para que se esté calentando. Y después me voy a poner a limpiar el frijol. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigas, pues ¿qué creen? Ya están los frijoles. Dejé de grabar un rato. Porque pues anduve haciendo algunas otras cosas. Ya ahorita pues, como les digo, ya hice todo. Ya ahorita voy a meter los frijoles. Y yo y Sofía nos vamos a bañar. Miren. Aquí están los frijoles ya hechecitos. Ya están listos para mañana. Ya ahorita, como les digo, nos vamos a meter a bañar. Por aquí, amigas, puse agua a calentar con el sol. Porque está bien fuerte. Y pues... No, creo que no funcionó. Esta es la más calientita. Esta va a ser para Sofía. Pero pues, creo que no funcionó del todo. Ya acá adentro, amigas, puse los frijoles. Le puse ahí aluminio. Pues para que no manche la olla. No los saqué de la olla. Porque yo creo que mañana los voy a hervir. Para que no se echen a perder. Así es que pues, ya están listos los frijoles. Y ahorita, como les digo, nos vamos a bañar. Porque tenemos que ir a Zapotitlán. Amigas, pues así es como quedó Sofía. Ya está bien bañadita y peinadita. Le pusimos un vestido con unos guarachitos. Y pues, su peinadito son dos colitas. Fíjense. Ahí están sus dos colitas. Y pues, como que me gustó mucho cómo se le ve ese vestidito. Aparte, ya pues le encantan los vestidos. ¿Por qué no te ríes? ¿Eh? ¿Estás triste? ¿Eh? ¿Estás triste? ¿Por qué? ¿O estás alegre? Porque me acuerdo cuando fui a la niña y te cambié la vez. Me acuerdo. Por eso estás triste. Sofía, amigas, ahorita se va a ir con su papá. Su papá no está aquí. Está allá donde su mamá ayudando. Algo que están haciendo. Y pues, ella va a ir ahorita. Y yo en lo que ella va, yo me voy a cambiar. Amigas, pues en lo que Sofía fue allá con su papá. Va a comer. Yo me voy a empezar a cambiar. Ya se me hizo tarde. Son las 5 de la tarde. Yo supuestamente por el pastel iba a pasar después de las 5. Y pues, ahí ya se me hizo demasiado tarde. Yo creo que la muchacha pensó que después de las 5 o 30 minutos después. Pero pues, ahorita le voy a mandar mensaje. Para que esté sabiendo que voy a llegar despuesito de las 8 ahora. Porque pues, aparte el camino y lo que voy a durar todavía aquí. Así es que se nos va a ser demasiado, demasiado tarde. Como siempre. Siempre salimos bien tarde. Como a las 6 o 7. Aunque nos queremos ir a las 3. Siempre venimos saliendo como a las 5. A las 6. Y pues, de esas horas no pasa. Pues, Sagrario me regresó a Sofía. Así es que ya está aquí. No sé a qué horas vaya a llegar él. Así es que pues, tampoco sé a qué horas vamos a salir. Por lo pronto nos vamos a quedar aquí esperando. Amigas, Sagrario mandó a Sofía. Porque pues, ya nos traía comida. Y ya estamos comiendo aquí. Ahora me voy a ir acá atrás. A echar un azúcar. No, esa no. La otra. La verde. Ajá. Esa. Vamos. ¿Qué más será? Amigas, pues ya llegamos a la casa. Ya trajimos todas las cosas. Y miren, amigas. Aquí está el pastel. Solamente que eso nos chorreó un poquito. Es de 3 leches. Y pues, no tomamos en cuenta que se nos iba a chorrear la leche. Y pues, ahí está. No sé si vean esa agüita que le sale. Pues, eso es de la leche. Y pues, ya ni modo. Ahorita lo voy a meter al refri. Pues, para que ya no se esté estilando. Y pues, también Sagrario decidió morderle antes al pastel. Y miren. Aquí está. En realidad, me iba a pasar una bolsa de pan. Y pues, se le olvidó que llevaba un pastel. Y pues, terminó así. Aquí ningún pastel viene vivo. Ningún pastel alcanza a llegar bien. Por este lado, amigas. Tenemos la carne. Como pueden ver, para mañana asar. Ya tenemos todo aquí para el día de mañana. Desde el día del padre. Y pues, también hicimos mandado para la casa. Y aparte, pues, para mañana. Ya hasta aquí les voy a dejar el video, amigos. Ya en otro video les voy a enseñar lo que compré del día del padre. Quiero hacer un video diferente. Pues, para que se separe de esto del que hacer. Los preparativos de un día antes. Todo lo que tengo que hacer antes de que sea el día del padre. Limpiar la casa para que esté, pues, bien limpiecita. Y pues, no sé. Yo creo que sí voy a separar el video. Así es que, pues, nos vemos en el próximo. Recuerden que el próximo va a ser festejando el día del padre a mi esposo. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Les haya encantado. Si fue así, no olviden regalarme su like. Y también suscribirse. También no olviden comentar algo lindo. Ya saben que se motiva a hacer más contenido para este canal. Y ahora sí, sin más que decir. Yo me despido. Mi nombre es Esmeralda Ramos. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.